Fue Carabineros de la Frontera que es parte de la presencia soberanía, además del trabajo solidario de auxilio y protección e integración en donde la altura y las condiciones climáticas son extremas. Y es por esta razón que una capacitación en torno al rescate de montaña a personal de destacamento de esta unidad fue importantísimo. En un programa que duró aproximadamente dos semanas y que tuvo como finalidad entregar diversas informaciones en torno al ejercicio práctico en los sectores del Retento Conado y Retento Conce, además de ejercicios que se realizaron tanto de día como de noche, de tal manera de considerar las situaciones climáticas y de horario que pueden existir en una emergencia. Y la labor regional este fin de semana en las unidades territoriales arrojaron 3.504 controles vehiculares, 3.973 fiscalizaciones, 134 detenidos de estos, 36 por orden exigentes y 13 por conducir en estado de debilidad. Además un trabajo de carabineros de la quinta comisaría de la portada en caletas de la península de mis guiones con el fin de poder generar factores protectores ante el riesgo ante determinadas situaciones de infracción a la ley de tránsito y manejar en estado de debilidad o bajo la influencia de la droga. Y la ciudad de Calama tuvo dos hechos policiales, el primero se trata de una colisión entre un automóvil y un vehículo menor, se trataba de una motocicleta, el conductor de ella se mantiene grave en el hospital Carlos Cisternas, una situación que ocurrió en la intersección de calle Vargas con Pedro de Valdivia. En la intersección de ambas calzadas ocurrió un accidente de tránsito del tipo colisión donde participa una motocicleta y un automóvil. A raíz de este siniestro vial, el motorista queda con lesiones graves, el cual es siendo trasladado al hospital de la comuna para ser atendido. El conector del colectivo se encuentra sin riesgo vital, sin lesiones. Él al momento se encuentra detenido por la participación del siniestro vial. Además en una materia que se investiga tras el asesinato ocurrido a las 6 de la mañana en Balbacea, acompañados Espinoza y Calama, carabereos de la primera comisaría de Calama, detuvo a quien sería el presunto autor del hecho, el que pasó a control de detención, un procedimiento que queda en manos de la PBI, según dispone el fiscal de turno, pero que hasta el momento no hay más antecedentes del hecho ocurrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!